Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Andercel asistió a la Semana de la Moda de París como invitado especial de la casa de moda francesa Balma. La famosa actriz, que asistió al desfile donde se presentó la colección Otoño barra invierno 2024 a 25 de la marca, sentada en primera fila junto a la actriz y músico estadounidense Asley Park, dejó huella en el evento con su outfit. Ercel, quien posó para el fotógrafo Nicholas Gerardín esa noche, compartió esas imágenes en su cuenta de redes sociales con la leyenda, muchas gracias por esta noche inolvidable. Fue realmente un honor ser invitado a un espectáculo tan maravilloso. La publicación del actor recibió muchos me gusta y comentarios. La famosa actriz turca Hande Ercel asistió a la Semana de la Moda de París como invitada especial del gigante de la moda francés Balma. Ercel, que asistió al evento de presentación de la colección Otoño barra invierno 2024 a 25, estuvo en primera fila con la actriz y músico estadounidense Asley Park, y atrajo gran atención con su outfit esa noche. Ercel, que vio el glamoroso desfile de Balma, compartió los momentos en los que posó para el fotógrafo Nicholas Gerardín en su cuenta de redes sociales. El famoso actor dejó su huella en la noche al decir, muchas gracias por esta noche inolvidable. Fue realmente un honor ser invitado a tan magnífico espectáculo. La elegancia y elegancia de Ercel en el desfile de Balma atrajeron la atención del mundo de la moda y sus fans. Esta impresionante aparición del actor en la Semana de la Moda de París atrajo la atención de los amantes de la moda y de los medios de comunicación. Han de Ercel llama la atención no solo por sus dotes de actuación, sino también por su interés por la moda y el estilo. Participar en la Semana de la Moda de París como invitada de Balma fue una indicación de que Ercel continúa haciéndose un nombre en el ámbito internacional. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.